Hola, ¿cómo están? Yo soy el Dr. Mario Rosenberg, miembro del Consejo Médico de Asesores de Herbalife Internacional. Para mí es un placer estar con ustedes hoy y platicar con ustedes acerca de los productos que tenemos en Herbalife. Como médico, para mí es un honor y es un privilegio trabajar con una compañía como Herbalife. Sabemos que la obesidad es una epidemia global, está afectando a todas las gentes del mundo y sabemos que 50% de la población del mundo padece de obesidad. No es un problema de estética, es un problema de salud. De ahí la importancia de controlar el peso y la gente que está sobrepesada, bajar su peso. Una de las maneras que efectivamente hace a la gente controlar su peso es lo que se llama reemplazar nuestros alimentos diarios por proteínas, por proteínas del frijol de soya. También sabemos que no solamente tomando los productos de Herbalife y sin cambiar los hábitos alimenticios vamos a controlar nuestro peso. Lo que Herbalife ofrece es un cambio de vida total porque sabemos que no solamente tomando los productos de Herbalife y no cambiar la conducta nos va a ayudar. Tenemos que cambiar nuestra conducta alimenticia, tenemos que hacer ejercicio y tenemos que reemplazar nuestras comidas por los productos de Herbalife que son tan maravillosos. Herbalife ofrece los mejores productos, la comida total que tiene todas las proteínas, minerales, frijol de soya que necesita nuestro cuerpo. La comida en polvo, también conocida como la Fórmula 1, es la comida más perfecta, es la comida más completa, es la gasolina de alto octano que le podemos dar a nuestro cuerpo. Contiene frijol de soya que es la proteína natural que trae más beneficios para nuestra salud. Además la Fórmula 1 contiene proteínas, minerales, vitaminas que son necesarias para que nuestro cuerpo funcione. De ahí que si reemplazamos nuestros alimentos por un alimento que tiene muy bajas calorías, pero mucha proteína, nos va a dar todos los beneficios que nuestro cuerpo necesita. Y así tenemos también los requerimientos de vitaminas, minerales, antioxidantes que son necesarios para tener una vida normal y por eso es el alimento más completo. El frijol de la soja es muy bien conocido alrededor del mundo, hay muchísimos estudios científicos que valoran el producto. Las gentes y las sociedades que consumen el frijol de soya tienen mucho menos enfermedad cardiovascular, el colesterol les baja y además tienen menos incidencia de cáncer del pecho. La sociedad americana de cancerología y la sociedad americana de cardiología han autorizado a Herbalife en poner un etiquetado en sus envases que este es un buen producto para proteger nuestra salud. Sabemos que para complementar la Fórmula 1 tenemos otro producto que es el PPP o el Protein Performance Powder. Este es un producto maravilloso que lo único que contiene es proteína de frijol de soya. Cada cucharada contiene entre 5 a 6 gramos de proteína. Sabemos que la gran cantidad de proteína controla el apetito, es una gran fuente de energía y además nos hace mantener los músculos muy estables. Ahora bien, sabemos que hay proteínas vegetales y proteínas animales. Sabemos que la proteína animal que viene en la carne cuando se consume, estamos consumiendo gran cantidad de grasa. La mejor proteína que existe en la naturaleza es la proteína del frijol de soja porque no contiene grasa. Es un producto natural y es la mejor proteína que existe en la naturaleza. El beneficio de estos productos es que uno puede personalizar la cantidad o el consumo de proteína que cada persona necesita. Para mí es un placer introducir el nuevo producto de Herbalife, las multivitaminas. Todos sabemos que es necesario suplementarnos a nosotros, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros abuelos. Todos toman vitaminas porque son necesarias para tener una vida sana. Estudios han demostrado que la gente que toma vitaminas todos los días y se suplementa es gente que es mucho más sana que la gente que no los toma. Las multivitaminas es un complejo vitamínico muy completo. Contiene vitamina A, B, todas las vitaminas B incluyendo el ácido fólico que es necesario, vitamina C, D y E. Y contiene antioxidantes que son necesarios para tener una vida sana y prevenir enfermedades. Fibras y hierbas es otro compuesto que es natural y que es muy necesario para nuestra salud. La fibra es la parte de los vegetales que no podemos absorber. Sin embargo, los estudios demuestran que la gente necesita consumir alrededor de 30 gramos de fibra cada día para tener una digestión saludable. La persona normal consume alrededor de 6 gramos de fibra diario. De tal manera que tenemos que suplementarnos con fibra y hierbas para mejorar nuestra digestión. El celulose es otro compuesto maravilloso que contiene vitamina C, contiene hierbas y minerales que nos hacen eliminar el agua y de cierta manera hace eliminar la grasa que se deposita abajo de la piel. Todos sabemos que la celulitis que se presenta principalmente en las mujeres es muy incómoda. Este producto les va a ayudar a eliminar el agua y eliminar la grasa de tal manera que con el tiempo la celulitis va a desaparecer. El hipobondo es otro compuesto que contiene fibra, de tal manera que nos ayuda a aumentar volumen a nuestra digestión y al aumentar nuestra digestión, inhibe la absorción de grasas que están normalmente en nuestro organismo. Así es que ayuda para la digestión y para eliminar esos productos nocivos. Las tabletas de NRG contienen el extracto de la semilla de guaraná. Es un gran estimulante y aparte de ser estimulante es termogénico. Quiere decir que quema calorías y así se puede controlar el peso. La bebida instantánea termogénix es básicamente té. Está compuesto de muchas hierbas y además tiene el té verde. El té verde se ha consumido por generaciones en los países de Asia. Es antioxidante, es energizante y es un buen estimulante. Se toma entre las comidas para calmar la ansiedad y darnos gran fuente de energía. Ahora es un placer para mí introducir Herbalifeline. Es uno de los productos más populares y es necesario para tener una vida sana. Herbalifeline es básicamente omega 3 ácidos grasos. Son las grasas buenas que nuestro cuerpo no puede fabricar y las tenemos que obtener de nuestra nutrición. Herbalifeline viene del pescado, la grasa del pescado. Y esta grasa del pescado viene porque los pescados se alimentan de otros pescados y de algas marinas que son muy ricas en omega 3. Son esenciales para nuestra nutrición porque no podemos fabricarlas. Ahora sabemos que si consumimos omega 3 ácidos grasos, Herbalifeline, nuestros niveles de triglicéridos van a bajar dramáticamente. Además que los omega 3 ácidos grasos son excelentes antioxidantes para el corazón. El termoyetix amarillo tiene la función de quitarnos los antojos entre las comidas, de tal manera que controla el apetito. Tiene cromo y tiene extracto de garcinia que nivela los niveles de insulina y de glucosa de tal manera que no tenemos antojos entre las comidas. El aminogén es un producto maravilloso que contiene enzimas y hierbas que ayudan a la asimilación y a la absorción rápida de las proteínas. Y la función de las enzimas y las hierbas es que se absorba la proteína de una manera más eficaz y más rápida. No tiene hormonas, no tiene productos animales. Así es que es muy buena para vegetariano. Otro producto maravilloso que tenemos es el Rostox. El Rostox es un antioxidante que contiene romeritos y contiene gran cantidad de vitamina C. Los antioxidantes son necesarios para mantener una vida sana. Si ustedes agarran una manzana muy bonita, roja, y la parten a la mitad, a los 15 minutos esa manzana se pone negra, se oxida. Bueno, ¿qué pasa si le ponen unas gotas de limón? Las gotas de limón que tienen vitamina C hacen que la manzana se vuelva a poner blanca. Le volvieron a poner el antioxidante. Los antioxidantes en la manzana están en la cáscara. Cuando la manzana pierde, los antioxidantes se ponen negros. Lo mismo le pasa a nuestro cuerpo. Si no consumimos suficiente antioxidantes, lo que nos va a pasar a nuestras células es que cuando se regeneren no van a ser células sanas. Y a consecuencia de eso, eventualmente vamos a tener enfermedades. El concentrado de gerbal aloe es maravilloso. Todos sabemos los beneficios de la planta del aloe, que existen muchas variedades. Este es un concentrado al cual se le debe de agregar agua. Sabemos que necesitamos tomar mucha agua, entre 8 a 10 vasos de agua y esto le va a dar un sabor muy particular. Además es muy bueno para la digestión, nos va a ayudar a eliminar esos productos de desecho. En México esto se conoce como el agua de sábila y se consume por siglos. Todo el mundo lo come y es muy bueno para la digestión. ¡Suscríbete al canal!